Buen día, buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, estamos comenzando la semana en un día después, en el día después del primero de mayo. ¿Cuántos habrán comido el asadito que se dice? ¿Qué es habitual en esa fecha? El asadito, ¿no? Hablamos de comer carne, comer asado. Y por otro lado se habla de del hambre que hay en el país. Recordarán ustedes que los números daban que más de setecientos mil uruguayos, bueno, viajaron por el país, se trasladaron por el país en la semana santa o semana de turismo. Y por otra parte se escucha de la de la enorme pobreza, de la cantidad de pobreza que hay en el país. Claro, se escucha desde el el discurso repetitivo o ese relato repetitivo del PICNT. Fa. O sea, tiene marca, ¿no? Tiene una marca registrada ese tipo de discurso. Evidentemente cada vez menos gente se cree todo eso. Y ayer el primero de mayo era el armado de un tinglado para desarrollar el acting de esa retórica. Para llevar adelante, bueno, precisamente ese discurso que pretende retrotraernos a las décadas del sesenta, incluso una de las integrantes del PICNT arremetió o acometió con una retórica realmente impresentable, ¿no? Planteó la responsabilidad de este gobierno al estar en connivencia con secretos militares de los Estados Unidos y con el capitalismo yanqui imperialista. Increíble. Claro, de pronto ves el contexto y decís, quizá quizá pretendió decir algo respecto a este contexto geopolítico y a estas alineaciones que se van dando de países, afortunadamente en su gran mayoría en pos de la libertad, a favor de la libertad, se lo vio en la ONU respecto a esta guerra de invasión que hace Rusia hacia Ucrania y los países sensatos, las sociedades sensatas no pueden ni dudar que hay que apoyar a un país invadido, un país soberano, un país tranquilo que había decidido su propio destino y que de malas a primera se encuentra con la invasión de Rusia. Quizá quiso hacer relación a eso. Sabemos que el Frente Amplio en la Eurolat no votó la condena a Rusia por la invasión a Ucrania. Muchos de los que siguen este programa se acordarán de lo que conversamos con el diputado Conrado Rodríguez al respecto. Él integró la Eurolat como miembro permanente del Parlasur, además, como diputado del Parlasur, y vio, y fue testigo de esas desprolijidades, donde no se pudo llevar a cabo de parte de los integrantes parlamentarios de nuestro continente, digamos que una declaración contundente, clara y definitiva respecto a esa invasión de Rusia-Ucrania, porque las izquierdas que integran esos parlamentos, el Parlamento Andino, el Parlasur, integrándose a la Eurolat, parlamentarios de nuestro continente, con los parlamentarios de Europa, no llegaron a un acuerdo, dado que los componentes de izquierda, los parlamentarios de todas las izquierdas del continente, bueno, no estaban de acuerdo con realizar esa declaración de condena a Rusia. Quizá viene por ahí. Por otro lado, este Marcelo Abdala, quien entró en colisión con algunos coches en estado de ebriedad y luego cumplió con su, bueno, con su condena de trabajo comunitario en el Museo de la Memoria, también la remetió con un discurso fuertemente ideológico. Comenzó aparentemente técnico, aparentemente técnico, porque siempre comienzan con los números de la macroeconomía, y luego se fue hacia hacia el discurso de barricada, el discurso ideológico. Llegó a decir, este gobierno está desarrollando un modelo económico de crecimiento concentrador de la riqueza excluyente. Fíjate vos, qué sabiduría, ¿no? Mirá que qué expresión, ¿no? Un modelo económico, el desarrollo de un modelo económico concentrador y excluyente. Claro, suena a los discursos marxistas marxistas de la década del 60, ¿no? Esos discursos de lucha de clases, el capitalismo y los capitalistas que son los malvados de la película, los malos de la película, que viven para sus propios intereses, con gobiernos alcahuetes que viven para sus propios intereses, que se acomodan con esos grandes capitales y concentran las riquezas y dejan al pueblo en la calle. Para decirlo de alguna manera. Ayer no había mucho pueblo en la calle, ¿qué querés que te diga? Para que te sea sincero, no había mucho pueblo en la calle. Serían tres cuadras de gente precisamente en ese acting con muchas carpas, ¿no? Muy lindas, parecían carpas de una especie de celebración, de fiesta en esas grandes, de pronto jornadas de desfiles de moda o en algún hotel de lujo, con esas carpas que se dan en ciertos jardines para celebrar algo. Y después, bueno, por supuesto, puesto de chorizo, de venta de comida, y se dio este acting en ese tinglado que realmente parecía, bueno, el escenario para un concierto de rock. Evidentemente, mucha pobreza tampoco se vivió en el acto. No se vea un sindicalismo que emerge desde la pobreza y está reclamando fuertemente soluciones para una clase trabajadora que está excluida. Cuando todo lo contrario, inclusive Uruguay es un país empleador, es un país, un estado, mejor dicho, es un estado que cumple las funciones de estado y también las funciones de empleador, porque es un país que tiene muchísimos empleos públicos, con empleados públicos que están muy bien presupuestados. Bueno, siguieron por el lado de que hay que recuperar el salario real, bueno, y comenzó entonces el griterío ideológico, que uno por momentos puede ver un rato para saber de qué se trata, después venir acá a informar, y por momento ya, viste, no te da el estómago para seguir viendo toda esa, toda esa fanfarria, este, asquerosamente hipócrita, cínica, que no responde a la realidad. Por otra parte, vimos la conferencia que dio el ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien estuvo en el acto, y uno se pregunta, yo lo pregunté en mis twitters, no sé para qué van esos actos integrantes del gobierno, parece que no entienden que la autoridad de un gobierno tiene que ejercerse desde el gobierno, y no tiene que estar en actos que son absolutamente distintos a un gobierno, que son actos, en este caso, del sindicalismo organizado a través de una central sindical, PIT-CNT, que tiene un componente ideológico evidente, que es una fuerza política pautada desde la década del 60, inclusive bajo las ideas de Ronnie Arizmendi, por el Partido Comunista, cuando se estableció, se fundó aquella CNT, la Central Nacional de Trabajadores, que pasó a ser PIT-CNT después de la dictadura, y que evidentemente es el brazo armado sindical del Partido Comunista. No entiendo que tienen que estar ahí haciendo las autoridades, digamos, de cuerpo presente, cuando perfectamente pueden ver el acto a través de la prensa, y luego hacer una declaración, simplemente eso. Bueno, el presidente es lo que hizo, ¿no? Saludó a los trabajadores, que es lo que hay que hacer, y anunciar las medidas que el gobierno tiene en materia de trabajo, como sí lo hizo correctamente el ministro de Trabajo y Seguridad Social a posteriori del acto. Y bueno, fuimos recabando datos de lo que dijo el ministro, hizo, por supuesto, que digamos que un discurso en esa conferencia vinculado a los grandes números del país. Es decir, habló prácticamente de macroeconomía y de las políticas públicas en materia laboral que se están llevando a cabo de parte de este gobierno y de todos los esfuerzos que este gobierno viene realizando desde que inició, desde que comenzó a gobernar, allá el primero de marzo del dos mil veinte, pero que gobernó bajo pandemia durante dos años, porque ya a partir del trece de marzo de ese mismo año, tiene que decretar oficialmente, bueno, ese estado de emergencia, la pandemia, y comienzan las políticas restrictivas necesarias por temas de salud. Evidentemente eso trae aparejado un grave problema a nivel mundial, que es la recesión de la economía y el efecto consecuente de la inflación, escasez de productos, el desempleo que crece. Ese fue un fenómeno mundial y sigue siendo un fenómeno mundial porque también se da el fenómeno inercial, dicen los economistas, es cuando es muy largo, muy prolongado, un periodo de recesión económica. Bueno, después vienen todas las consecuencias, el reacomodo del mercado, las empresas que tienen que abrir sus persianas, comenzar a producir, desarrollar el stock de distintos bienes, se habían cortado el tráfico de bienes a nivel internacional, ahora hay graves problemas logísticos al respecto. Y por si eso fuera poco, dos años de pandemia, como hacía un siglo no ocurría en el mundo, sobreviene el acto aberrante, para muchos impensado, para otros no tanto, de la invasión de Rusia a Ucrania de parte de este señor, este señor, este tipo, Vladimir Putin, este terrorista de Estado. Bueno, parece que el PICNT no se da por enterado de estas cosas, cuando habla de más y más, de que están insatisfechos con las medidas que el gobierno adoptó para paliar todos estos resultados negativos que trae una pandemia, y ahora una economía de guerra a nivel mundial. Parece que eso no lo toman en cuenta. Sin embargo, según el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el desempleo en el país, que estaba en el 10,5% a finales del 2019, es decir, bajo el gobierno del Frente Amplio, gobiernos del Frente Amplio con un mundo muy distinto a este, con un mundo en el que florecían los mercados internacionales, con un mundo en el cual se llegó prácticamente al cenit de la actividad económica mundial, como nunca ocurrió en la historia de la humanidad, por aquellos años 2015, 2016, 2017, y ya el país estaba en recesión. Ya el país estaba en recesión económica del año 2016 en adelante, y tenía un proceso además, lamentablemente, de crecimiento del desempleo, y crecimiento del déficit fiscal. El desempleo llegó a descender al 10,5% cuando el gobierno toma, cuando este nuevo gobierno toma, precisamente al poder ejecutivo. Eran números muy malos, pre-pandemia, era un país que estaba muy mal ya antes de la pandemia, y tras cartón, como se decía antiguamente, viene la pandemia. Si no tomamos en cuenta esos elementos para el análisis, no estamos haciendo nada certero, no estamos adentrándonos a un análisis que pretenda reflejar la realidad. El déficit fiscal había llegado al 5,1% en el año 2019. Fíjense los números que heredaba este gobierno, y tanto el déficit fiscal como la tasa de desempleo descendieron. El desempleo, según el ministro, promedió, de fines del año pasado, al primer trimestre de este año, un descenso y llega al 7,5%. El desempleo que estaba en el 10,5% está en el 7,5%. Y el déficit fiscal que tenía el país en el 2019, que estaba en el 5,1%, ahora está en el 2,5%. Y se sentía por ahí, en ese acto del primero de mayo, bajen el déficit fiscal, que están empobreciendo a nuestra gente. Yo les diría que a estos genios del PICNT y a estas genias del PICNT que tanto saben de economía y que tanto defienden a la clase trabajadora, que se actualicen un poco en los números, por lo menos. Que lean la prensa, simplemente, o que accedan a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del BPS o del Ministerio de Economía, y que revisen los números, porque en un acto de primero de mayo, un acto oficial de la central sindical que digan a los gritos, bajen el déficit fiscal, es el pasaporte, pero un pasaporte, ese sí que es un pasaporte verde, a quedar pegado. Es para quedar bien pegado, si querés quedar pegado, aprende lo que hacen estos genios, que son los genios del absurdo. Bueno, evidentemente se mejoraron los números, pre-pandemia, incluso, durante la pandemia, atravesando la pandemia, este gobierno, en dos años, mejoró los números de la macroeconomía del país en pandemia. Y claro, te van a decir aquellos que creen todavía, en esta retórica vieja, ideológica, que el salario real se perdió. Y sí, en todo el mundo se perdió el salario real. Porque si tenés un proceso inflacionario, y tenés una recesión en el medio, y que tenés que sacar esa recesión, es decir, tenés que abrir de nuevo fábricas, industrias, fuentes de trabajo, que se fueron cerrando, y dicen los economistas, cuando eso perdura al cabo de tres meses y más, es un periodo de recesión. Bueno, Uruguay desde el año 2016 viene con recesión, a través de distintos sectores de la economía, y luego una recesión más general. Si no vayan a estudios que hace Ceres, por ejemplo, a través de los estudios analíticos, económicos, respecto a este tema. O escuchen este programa los miércoles, cuando hablamos con el economista Jorge Caumón, que explica muy bien lo que es una recesión, lo que es la inflación, y cómo se puede abatir la inflación. Bueno, el gobierno lo que hizo ahora, porque se va depreciando el salario, fue un ajuste salarial, una especie de correctivo, al que se le llama aumento salarial, de los públicos. Precisamente, mirá vos, de los asalariados públicos del país, y también incrementó en un 3% las jubilaciones y pensiones. Se le reclama al gobierno, incluso de parte del PICNT, que tiene que subir mucho más las prestaciones que da, los subsidios que da a través de las tarjetas de Uruguay Trabaja, en el Mides, cuando ya se han desplegado por el fondo coronavirus, que es un fondo especial determinado para eso, que se ha instrumentado y organizado, digamos, la prestación social, la transferencia de recursos hacia los subsidios, bueno, está en el orden de 1.700 a casi 1.800 millones de dólares, que el Estado uruguayo va invirtiendo en esos socorros sociales, o esos auxilios sociales, con las tarjetas, Uruguay Trabaja, y también con los planes de asignaciones familiares, y con planes especiales que también implementó para niños y madres, este, madres con hijos menores de 3 años, por ejemplo, para maternidad infantil, para el tratamiento de enfermedades infantiles, en una dotación de recursos, también recursos para el INAU, y esta gente, por supuesto, te va a decir, que es insuficiente, que es insuficiente, ese es el otro estribillo de esta mala canción, o de este mal libreto ideológico, que ayer campeó por los aires de esa zona de Montevideo, el discurso de barricada, que en este caso trajo toda la chatarrería semántica, pero no la tunearon, decidieron que saliera así, como chatarrería semántica, nada más, siquiera fue remozada, fue adaptada a los tiempos para que se la viera flamante, arreglada, arregladita, prolijita, como viste esos autos de tal época, que vos los volvés a pintar, según la pintura de su época, los cromas, las reglas, por supuesto, todos los accesorios, lo dejas a nuevo, ¿no? Con el chasis impecable, el motor a nuevo, pero sigue siendo, qué sé yo, un Fiat Uno de tal época, un Ford, bueno, esa chatarrería semántica en este caso no fue tuneada, fue directamente puesta como, como funcionaba en la década del 60, el discurso ideológico marxista leninista de los años 60. Ese ha sido el acto del primero de mayo que dice representar a los trabajadores, después una mujer, lamentablemente, que fue al estrado a hablar contra el PICNT porque no le hicieron caso a su hija, un montón de reclamos, y es un tema para detenerse particularmente, no me da el tiempo hoy, pero esa mujer sube al estrado, descoloca a los dirigentes del PICNT que no sabían qué hacer, si sacarla, si no sacarla, si apagarle el micrófono, quedaban recontra, pegados, si apagaban el micrófono, porque el mínimo viso que tienen, ese acting de, a ver, de demócratas que intentan dar, se les rompía todo ahí, si la bajaban de golpe o le apagaban el micrófono, porque justamente en un acto de los trabajadores, una madre trabajadora de una hija trabajadora fue a quejarse porque el PICNT no hizo caso de lo que su hija reclamaba y termina muriendo. Por supuesto que siempre pasa que a posteriori dicen que se van a hacer cargo, como lo dijo Marcelo Ordala. Estuvieron trabajadores también de Cuba. Ustedes se imaginan si en Cuba hablan así los trabajadores, van todos presos, van todos presos, si hablaron así como hablan acá, en Uruguay. Además, prácticamente hablándole al gobierno, como si fuera un gobierno descaradamente espoliador, como si estuviéramos viviendo bajo una dictadura económica, cuando es un gobierno que ha demostrado enorme sensibilidad social, una enorme sensibilidad social y además una capacidad de gobierno de de la administración vinculada a la sensatez, implicada de sensatez, de racionalidad, de parte de la ministra de Economía, de parte de todo el equipo económico. Increíble, ¿eh? Increíble lo que se está viviendo en el Uruguay en materia sindical. Y por eso hoy yo voy a empezar con un primer capítulo, si ustedes quieren, respecto a lo que puede ser un ciclo en el que vayamos a analizar o entremos a analizar qué significa un sistema sindical en un país, desde el derecho sindical y especialmente desde el concepto de Estado, cuando el Estado es un Estado de Derecho que vela por nuestras libertades y protege las libertades. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema sindical de un país que se aprecia de ser un Estado de Derecho democrático que vela por las libertades, debe ser un sistema sindical libre. Tiene que ser un buen sistema sindical, vinculado a la libertad. ¿Por qué? Porque todas las actividades que desarrollamos en un país como el nuestro, se supone, de acuerdo a nuestra carta constitucional, que tienen que ser libres. Libre emprendimiento, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de pensamiento. Y hay entonces libertad para optar por un trabajo o por otro y también libertad para invertir y para desarrollar fuentes de trabajo. Así como hay libertad para integrarse a un partido político o a otro o a cualquier asociación civil, hay libertad para emprender, para invertir y generar fuentes de trabajo. Pero tiene que existir también la libertad de saber si la fuente de trabajo que vas desarrollando es rentable o no. Y tener la libertad de saber con quiénes tenés que contar, con qué masa de asalariados tenés que contar para llevar adelante la producción de tus rentabilidades, de tus utilidades, de la riqueza que esa empresa pretende obtener de modo lícito, porque ese es el juego. de la economía del mercado. Entonces, cuando entras a visualizar eso, te das cuenta que todas las partes son necesarias. Los trabajadores son una parte esencial de los motores de la producción de la riqueza. El trabajador es un colaborador para el resultado final de la producción de bienes o de servicios. El trabajador es una parte integrante indispensable para que exista la producción de las riquezas en cualquier sociedad, que se precie de ser una sociedad abierta, de mercado abierto, una sociedad productiva que además se pueda consolidar como una unidad nacional, como un Estado nacional, como una unidad, con un sentimiento de nación, con un sentimiento digamos, de unidad nacional. Cosa que acá no se hace de parte del PICENETEFA, porque es un discurso de lucha de clases, un discurso combativo que divide, que no genera ese sentimiento y esa vocación de unidad nacional. Porque sólo hablan de un tipo de trabajadores y hablan de los trabajadores a través de una ideología política. No hablan de los trabajadores en el sentido amplio, en el concepto amplio de lo que significa ser mano de obra o ser un empleado, un asalariado o una persona que se dispone al trabajo todos los días sin que necesariamente sea un asalariado, un emprendedor unitario, por ejemplo, independiente, es un trabajador. Parece que lo explicaba muy bien, yo voy a dar un nombre y a muchos les va a gustar y a otros no, a Américo Plá Rodríguez, en su texto de Derecho Laboral. Pero no alcanza con el trabajador, porque el trabajador puede llevar a cabo esa tarea y colabora en la producción de riquezas si hay una empresa que le brinda el trabajo, si hay una empresa que organizó capital, que dispone de capital, de inversión, de bienes de producción, y hay gente, sus propietarios, que arriesgan ese capital o disponen ese capital para la producción de determinados bienes, qué sé yo, para producir computadoras, para producir licuadoras, batidoras, para producir zapatos. entonces es sumamente necesaria la empresa, el capital, y el capital es necesario que se desarrolle, sea sustentado, tenga sustentabilidad y sostenibilidad, que perdure en el tiempo y que el negocio sea sustentable, quiere decir que sea viable, que realmente sea un negocio que pueda funcionar, entonces se genera la fuente de trabajo, es indispensable que exista el capital privado de producción para generar trabajo, parece que eso no lo entienden, como es necesario el trabajador, es necesario el empleador, es necesario el empresario y la empresa, fundamentalmente, la empresa como una organización compleja de bienes, de infraestructura, de capital de inversión, para generar, para producir jabones, para producir alimentos, el trabajador es trabajador porque hay trabajo, es así, el trabajador es trabajador porque hay empresas que emplean trabajadores, sean privadas o sean públicas, pero entonces también hay que hacer un equilibrio y defender esa libertad del emprendimiento y robustecer el capital, fundamental, cuanto más inversión y más capital y capital robusto, sustentable hay, más trabajo y más calidad de trabajo hay, y especialmente en esta época del mundo, que necesita del conocimiento para producir, porque estamos atravesando una enorme revolución tecnológica, en lo digital, en lo informático, en lo robótico, el desarrollo de las teorías de la física cuántica, las computadoras inteligentes, la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas, cuánto se viene, y lo que ya tenemos, evidentemente que se tienen que conjugar esas piezas, el trabajador, la empresa, eso lo plantea la ley de urgente consideración, en el artículo 392, cuando establece precisamente eso, la libertad, la libertad de trabajo, la libertad para hacer la huelga y defender los derechos de esos trabajadores que se ven perjudicados, y la libertad de propiedad privada o la libertad empresarial, de esos empresarios que disponen esos capitales, esos establecimientos, esa infraestructura, esas maquinarias, esas oficinas, para que cada uno de nosotros podamos ser trabajadores, como yo lo soy ahora. Yo ahora salgo al aire, hablo con ustedes, porque hay capital invertido, porque hay financiadores que están invirtiendo para que esta computadora esté, esta cámara esté, para que Damián esté en una consola trabajando, para que esté cobijado bajo un techo, para que pueda acercarse a la cocina y tomar algo, hay otras computadoras, hay gente en la parte administrativa, en la radio, porque hay un empresario o más de uno que se la están jugando con ese capital, que están invirtiendo y generando más posibilidades al seguir invirtiendo y desarrollando el negocio para que un conjunto de personas tengan una fuente de trabajo y esa fuente de trabajo nada más y nada menos que es en gran medida el sustento de su familia, porque seguramente si esa persona como Damián está trabajando también tiene a su esposa que también trabaja en otra empresa que hace los mismos esfuerzos para que la esposa de Damián esté trabajando y aportándole a ese núcleo familiar el sustento necesario que dignifique a esa familia uruguaya. Y eso es una cadena, es el común denominador de lo que se llama precisamente la cadena económica y todo eso hay que cuidarlo con lujo de detalles a través de políticas públicas bien implementadas. Bueno, ese artículo 392 está muy bien pensado para mí y establece una puerta de entrada para transitar un camino hacia un nuevo pensamiento respecto al sistema sindical uruguayo, que sea un sistema sindical libre, por ejemplo, que las negociaciones colectivas puedan ser libres, que el derecho a hacer huelga como una medida que puede ser individual o puede ser colectiva, sea libre, porque libremente cualquiera puede adoptar esa medida con la libertad de negociar con su empleador y a su vez tiene que ser absolutamente independiente de aquellos que se sienten libres y son libres de seguir trabajando porque no se sienten perjudicados en esa fuente de trabajo. Eso no está ocurriendo, hoy estamos viviendo un sistema corporativista sindical. En la segunda media hora voy a entrar con este tema puntualmente, vengo con un editorial donde quiero por lo menos empezar a explicar algunas cosas, a explicarme a mí fundamentalmente y a ver si ustedes están de acuerdo que estamos viviendo un sistema corporativo y no estamos viviendo un sistema sindical. Creo yo, antes de que sea tarde y se manden la burrada en este mismo gobierno, de pensar que solo alcanza con un proyecto de ley que establezca la personería jurídica de los sindicatos y el voto secreto. Inclusive el voto secreto debería ser solo para la elección de autoridades sindicales, nada más que para eso, no para otra cosa. No sé de qué votos secretos están hablando, pero tenemos que pensar que quizá antes de que se manden la burrada, de que quede todo blindado este sistema corporativo, de consejos de salario, de negociaciones colectivas a través de sindicatos que parece ser los únicos, digamos, sujetos legítimos de esa acción negociadora, cuando no es así, cuando un sistema sindical tiene que ser libre y la negociación de las relaciones laborales debe ser libre. Y se da sobre la fuerza de los hechos porque el mercado es dinámico, el salario puede mejorar o empeorar, se deprecia como ahora, y se puede ir a negociaciones puntuales según la realidad de cada empresa también, porque el salario es un bien preciable, como lo es en términos estrictamente económicos, una computadora, un televisor, un auto. Tiene un valor de mercado y hay que entender si ese valor de mercado del salario es real en este país, si esos salarios responden a la realidad, es decir, si la masa salarial está en relación con la producción de riquezas que hagan sustentable una empresa. Vamos a una pausa, Damián, si te parece, y venimos entonces con esta editorial. ¡Gracias!